Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en Josué Boleto y Soda, un video que tenía ganas de hacer y era precisamente el que ustedes conocieran mi opinión o mi idea más bien sobre lo que yo tendría para 10 años de DC Studios. Sabemos que James Gunn y Peter Safran están trabajando en un nuevo proyecto para DC que ocupará los próximos 10 años de la compañía, así que vamos a estar trabajando en ello, pronto tendremos noticias del mismo y yo quiero que conozcan ustedes cuál sería mi visión, mi plan para esos 10 años. Por supuesto, obviamente hay muchas cosas que trabajar en eso, ¿no? No es tan fácil decir el tener un plan así y llevarlo a cabo, pero sería como yo creo que podrían estructurar un plan, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por, yo tendría dos películas al año, esa sería una de las reglas que tendría para este estudio, yo no tendría 3, 4 películas, o sea, me parecería una exageración tener tantas cintas. Yo creo que con unas, este, dos películas al año es más que suficiente. Obviamente este plan abarcaría del 2024 hasta el 2034, ¿no? Serían esos 10 años. Aunque el último año, y hice una trampa porque el último año solo tendría una sola película que marcaría el inicio para otros creativos. Yo dejaría el trabajo listo para que otros trabajen hacia adelante. Y por supuesto, la primera película que tendría para el 2024 sería una película de Superman, por supuesto, con el regreso de Henry Cavill como villano Brainiac. Y, bueno, se ha hablado, bueno, también incluiría a Supergirl en esta cinta, ya que, bueno, la vamos a ver en Flash. Entonces la incluiría. Trataría de que no todo lo de este año que viene se echara a perder, ¿no? Y aprovecharía a Supergirl para que, no para reemplazarla, para reemplazar a Henry Cavill, por supuesto, sino para ser un personaje de apoyo. Igual si me la quiero quitar del camino, igual haría que Brainiac la matara, ¿no? Igual hasta que muriera rápidamente, ¿no? Para que quedara esa trama dentro de la película. Y, bueno, que la gente se sorprendiera, ¿no? Que no esperara que este personaje moriría. Y, bueno, se ha hablado de Lex Luthor, estaría presente en la trama. El Lex Luthor que ya vimos, el de Jesse Eisenberg. Pero se mencionó que ese Lex Luthor es el Lex Luthor hijo, ¿no? Entonces yo traería la historia al Lex Luthor padre. Un Lex Luthor ya un poco más clásico a lo que hemos visto del Lex Luthor. Sin quitar a este, ¿no? Pero en un principio haría que Lex Luthor fuera bueno, ¿no? Que estuviera del lado de los superhéroes y del lado de Superman. Que eso es algo que también nos va a servir para la trama más adelante, ¿no? También ese mismo año, quedaría traer a Ben Affleck. Al Batman de Ben Affleck. Pero no le daría su película ya que seguirían las cosas de The Batman. No cancelaría a The Batman. Entonces para no estrenar películas de Batman casi anuales o muy cercanas, le daría una película a Deathstroke. El personaje de Deathstroke tendría su película. También aprovecharíamos lo visto en el pasado de DC. Y obviamente, pues, él sería el protagonista de Deathstroke. Y se enfrentaría a el Batman de Ben Affleck, ¿no? Eso sería un poco la trama de esta cinta. Una cinta que también sería algo esperado. Y algo que se ha rumoreado que pudo ocurrir, ¿no? En el pasado. Así que estaría muy bien por ese lado, ¿no? Para el 2025 haría una tercera película de Wonder Woman, ¿no? Para cerrar con su trilogía. Porque también de eso sí me copiaría un poco de Marvel. Y le daría personajes, trilogías y ya. Y ya está, ¿no? Exceptuando la Justice League, los demás iban a tener trilogías y se acabó. Obviamente también como ocurre en Marvel, ¿no? Que solo Avengers tienen más de tres películas, ¿no? Y bueno, Thor. Pero en este caso no. Wonder Woman 3 sería en la época actual. Ahí, en 2025, traería la Zack Snyder Justice League 2. Por supuesto traería de regreso a Zack Snyder. Y iniciaríamos la historia de la Justice League 2, ¿no? Aquí iba a cambiar un poco el universo. ¿Por qué? Pues ya las películas no iban a poder avanzar tanto en la trama. Hasta tener la Zack Snyder Justice League 3. Que iba a tardarse un poquito en llegar, ¿no? Porque obviamente toda esta trama, pues son divididas como en partes, ¿no? Van a continuar. No va a haber un espacio entre la 2 y la 3. Si no sería en historia seguido, pero no en el estreno de cine. Ahorita me explicaré un poquito mejor. Después haría una película en 2026 ya de Linterna Verde, de los Linternas Verdes, con Jon Stewart como protagonista. Y la haría en el pasado. Trataría de ubicar algún enfrentamiento con Darkseid y todo su ejército, ¿no? Porque de alguna manera, pues ellos son los patrulleros del espacio, ¿no? Así que en algún momento tuvieron que tener un conflicto. Ya vimos que tuvieron un conflicto, ¿no? Cuando se unieran todas estas razas. Pero yo hablaría de otro conflicto más, ¿no? Por otros planetas. Entonces más o menos se trataría de eso. Pero estaría ubicado en el pasado. Y Jon Stewart sería el protagonista de esta cinta. Después de ese mismo año tendríamos Aquaman 3, ¿no? Porque obviamente después de las dos primeras películas, pues continuaríamos, ¿no? Aquí ya pues se tardaría un poco a Aquaman 3 en llegar. Pero es que le doy prioridad a las otras cintas, ¿no? En 2027 haríamos lo mismo, ¿no? Otra vez quiero tener una película de Batfleck. No voy a hacer la secuela de Stroke. Y quiero aprovechar un personaje que creo que ha sido desaprovechado. Y que funcionó muy bien en la primera Escuadrón Sucida. Y es Harley Quinn. Haría una película de Harley Quinn. Pero que lo antagonista. O casi que podrían ser compañeros en algún punto. Porque Harley Quinn, pues ha actuado de los dos bandos, ¿no? Es el Batman de Ben Affleck, ¿no? Entonces el Batman de Ben Affleck estaría muy presente en esa película. Sería coprotagonista. Porque en realidad sería la secuela de Batfleck. Disfrazada ahí con este Harley Quinn. Obviamente también traería al Joker de Yareleto. Pero tampoco le quisiera poner Joker en el título. Porque se van a estar desarrollando también las cintas de Joaquin Phoenix, ¿no? Así que por ahí disfrutamos un poco la película de Batfleck. Ese mismo año tendríamos Black Adam 2. Continuaría. Pero aún no veríamos el enfrentamiento de Superman. Pero sí que ya tendríamos una introducción con Shazam, ¿no? Creo que es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Antes de enfrentarlo con Superman hay que meter a este personaje. Y sobre todo Shazam, que yo no tendría interés en darle películas individuales. Pues lo metería en las películas de Black Adam, ¿no? Bueno, después en 2028 tenemos a Superman 3. Este ya el ex Luthor padre ya aquí se vuelve villano. Y vemos la creación de Bizarro, ¿no? Vemos este personaje de Bizarro que no iría tanto por la línea cómica, sino que sería una amenaza estilo Doomsday. ¿No? Una amenaza fuerte. Obviamente no con el poder tan grande como lo tiene Doomsday, pero sí sería una amenaza fuerte. Entonces, por un lado tendríamos al ex padre que lo quisiera ver con esta armadura y a Bizarro, ¿no? Todos contra Superman. Aquí ya no incluiría a Supergirl o a otros personajes de Superman, ¿no? Solo sería él porque sería el final de su saga, ¿no? Ya sería la tercera parte. Aquí un poco se me había olvidado, ¿no? Que habíamos tenido una película de Flash y hay que aprovecharlo, ¿no? Pero no dejaría a Ezra Miller fuera y le daría la secuela. Flash 2, esta vez sí se centraría solamente en el personaje de Barry Allen y sería en el 2028. Esta sería como la verdadera película de origen, que bueno, pues ya la otra estaba hecha, ¿no? Así que ya no podemos trabajar en eso, pero podemos trabajar en el futuro con esta Flash. En el 2029 tendríamos la Zack Snyder Justice League 3. Ahora ya continúa toda la trama de la Zack Snyder Justice League 2. Si vemos, las otras películas fueron como periféricas, ¿no? No continuaron la historia. Bueno, ahora sí la continuamos con Zack Snyder Justice League 3. Aquí sería la despedida de Zack Snyder de este universo cinematográfico. Él ya se iría a hacer otras cosas y nos dejaría trabajar con la construcción hacia algo nuevo, ¿no? Cerraríamos aquí la historia de la Zack Snyder Justice League y ese mismo año presentaríamos a otro grupo y es a los Teen Titans. Tendríamos dos películas de equipo en ese mismo año. De alguna manera, los Teen Titans me gustaría introducirlos en Zack Snyder Justice League 3 para que tengan esa presentación. Y por ejemplo, el personaje de Cyborg es un personaje que puede unirlos, ¿no? Y que también no planearía hacerle una cinta. Así que él sería el puente entre Zack Snyder Justice League 3 y Teen Titans, ¿no? Porque Teen Titans me parecen personajes muy interesantes. Me parece que han tenido éxitos en animación en varias ocasiones porque aún Teen Titans Go, aunque no les gusta mucho, es un éxito, ¿no? Y tuvieron ese éxito con esta serie de Titans. Entonces, obviamente, yo creo que merecen estar en la pantalla grande. Después, en 2030, tendríamos a Young Justice después de las consecuencias de la Zack Snyder Justice League 3 y después de que prácticamente ya los personajes tuvieron sus trilogías veríamos una Liga de la Justicia joven pasar el manto de muchos, pero no de todos. Muchos seguirían presentes de muchos superhéroes. Tendríamos esta Young Justice, ¿no? Tendríamos, ahora sí, 2030. Ya ha pasado mucho, ya ha pasado también algunos años de las películas de The Batman. Ahora vamos a tener, ya no vamos a ocultar más, vamos a tener la tercera parte, ¿no? de la película The Batfleck, pero esta vez sí será una película de Batman pura y dura donde él será el protagonista y mostrará sus orígenes. Sí, ya va a ser Ben Affleck un actor un poco grande, pero lo podríamos rejuvenecer, podríamos tener otras escenas con otros actores, ya ven esta tecnología para rejuvenecerlos, así que sí podríamos hacer una película de Batman de los orígenes. Cuando vimos Batman Superman, vimos que había muchas cosas que pasaron antes muy interesantes y ahora esta película serviría un poco como la Black Widow, ¿no? Porque sería un personaje que, bueno, que ya cumplió prácticamente su arco, pero que había cosas interesantes que nos estuvieron mencionando en las películas y que no las habíamos visto y ese sería el momento, ¿no? Ahí tendríamos a Robin, el primer enfrentamiento con el Joker y toda esta parte, ¿no? En el 2031 tendríamos la secuela de la película de Linternas Verdes, esta vez sí en la actualidad y esta vez sería para pasar la antorcha a Hal Jordan, ¿no? Tendríamos a este nuevo Linterna Verde, también tendríamos la tercera película de Flash, ya para que este personaje cierre su arco, también sería una película individual, no tendría planes de hacerla una película muy, muy grande. En 2032 tendríamos Black Adam vs. Superman y en la ocasión también estaría Shazam, como aquella película animada que me parece muy buena. Tendríamos esa versión en light action, sería una película grande y tendríamos por fin este deseo de la roca de enfrentar a Superman, sería el Superman de Henry Cavill, les digo que algunos personajes permanecerían, ¿no? También tendríamos una nueva película de la Liga de la Justicia, pero esta vez basada en crisis, ya tenemos que ir hacia un reinicio, tenemos muchos universos, tenemos al Batman de Robert Pattinson, tenemos lo que tenemos en las series, esto vamos a hacerlo bien, ¿no? Se va a construir una película de crisis realmente con los personajes, con ya todos los personajes, imagínense para este momento todos los personajes que se introducieron y el cierre que le daremos a algunos, pero sería parte uno, ¿no? Sería parte uno porque va a ser una historia muy grande, entonces tenemos que darle su espacio. Después, en dos mil treinta y tres, tendríamos Teen Titans versus Young Justice, un duelo ahí de equipos que ocurriría este conflicto después de los eventos de crisis, así que sí sería una película que continúe con la trama, claro, no continuaría, no será una película de crisis como tal, no, continuaría aislado, las consecuencias en estos grupos y esta película también prepararía las cosas para Justice League Crisis Parte 2, que sería prácticamente la película final de este plan de diez años, porque después de esto nos dejaría el soft reboot, aquí sí entraría ya un soft reboot, ya más de diez años de historia de DC y diez años con este plan, pues ya podríamos pensar en un soft reboot y tendríamos un Batman Beyond con Ben Affleck, un Batman que ahora sí, bueno, este que se vea grande va a funcionar bastante bien y va a dar el pase de antorcha a un nuevo Batman y que dejaría las cosas libres para quien entre después de mí y quien haga su plan, pues ya continué con las películas de Batman, ¿no? y Superman y todo esto, esta vez el universo lo iniciaría Batman. Y bueno, ¿qué les pareció esta, bueno, pequeña idea, este plan? Obviamente, pues, podría elaborarse muchísimo más y podría describir cada una de las cintas si tú quisieras ver esto, ¿no? Porque, por ejemplo, de la cinta de Superman, pues como verán, tengo algunas ideas de lo que me gustaría ver. Si les gustaría ver un video detallando más esto, pues los invito a que dejen su like, a que dejen un comentario y si les gustaría ver esto. También gracias a todos los que apoyan este canal, los que dejaron su like, los que se suscribieron y también los que mandan saluditos o mandan su retweet en Twitter y yo los saludo aquí a Braulio Ortiz, a Jordan Peña, a Isaac, a Lobo Guapo, a Ru Ares, a Batfleck, a César Tavisone, a Due Doide y a Carlos Carazo. Un saludito a todos ellos. Gracias por apoyar siempre el canal. Tú sígueme en mis redes sociales y suscríbete para más videos. Adiós.